Estás escuchando XEUF seiscientos diez AM y XHUF cien punto cinco FM Siglas y frecuencias que se respetan La Z Transmitiendo con trece mil watts de respeto Potencia combinada Cobertura regional Transmitiendo historia Las veinticuatro horas del día Primado de diligencias número cincuenta y tres Accionamiento El Mirador La Z Uruapan, Michoacán, México La Z cien punto cinco